En septiembre de 2023, Christian O'Dal y su pareja Kasu se convirtieron en papás, y aunque ambos compartieron momentos del embarazo y el nacimiento de su bebé, se mostraron reservados con su identidad. Pero este pasado 14 de febrero, a través de su cuenta de Instagram, el cantante de Regional posteó imágenes de su esposa y su hija Inti festejando el Día del Amor y la Amistad. En una de las imágenes se puede observar a la argentina sentada cerca de la alberca, mientras sostiene a su primogénita. En la segunda se aprecia a la cantante mientras amamanta la pequeña, y finalmente en la tercera imagen aparece Christian festejando su cumpleaños 25, en el que él tanto como la trapera besan tiernamente a su hija. Hasta ahora no se sabe si las fotografías se trataron de un descuido del cantante, pues horas antes Kasu publicó una postal de Inti y Nodal, solo que en esta apenas apreciaban los piecitos de la niña y las manos del orgulloso papá.